Hoy el Consejo Nacional Electoral finaliza el proceso de verificación de firmas. Universidad Andina tiene plazo hasta hoy para convocar a nuevas elecciones. Dos megaproyectos estratégicos ya generan 100 millones en ahorro para el país. Y en lo internacional, al menos cinco muertos y más de 20.000 evacuados por inundaciones en Estados Unidos. Además, atentado con coche bomba deja decenas de heridos en Kabul. El Consejo Nacional Electoral finalizará entre hoy y mañana. El proceso de verificación de rúbricas para determinar el número de partidos y movimientos políticos que participarán en las próximas elecciones. Nuestra compañera Cristina Pavón nos tiene los detalles. Efectivamente, Víctor, amigos, muy buenas tardes. El 18 de agosto el país conocerá finalmente cuántos movimientos y partidos políticos participarán en las elecciones de 2017. A continuación, las declaraciones de Milton Paredes, coordinador de verificación política del Consejo Nacional Electoral. Se recibieron exactamente 2.530.434 firmas, las cuales nosotros teníamos que realizar el proceso de verificación a través de las cuatro fases. Es decir, el escaneo, el corte, la indexación y lógicamente la verificación de cada una de ellas. Al momento, en el último dato, al día de hoy, se han revisado 2.401.074 firmas, que equivale alrededor del 96%. Bien, al momento hay que señalar que tenemos 160 organizaciones políticas entre nacionales y locales aprobadas, de las cuales también hay que señalar que dentro del proceso de registro de organizaciones políticas, se entregaron a 120 organizaciones las respectivas claves para que ellos procedan a bajarse los formularios y entregar los registros. De estas 120 organizaciones políticas, apenas 37 presentaron firmas. Y justamente son estas 37 organizaciones políticas las que al momento se encuentran en este proceso de validación. En el denominado centro de mando, 100 verificadores constatarán la validez de las rúbricas entre hoy y mañana. Esa es toda la información que les tenemos desde el CNE. Continuamos con ustedes desde Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Y buenas tardes para ti también. Con una visita emotiva, la Secretaría Nacional de Educación Superior reconoció el esfuerzo y dedicación de uno de los mejores puntuados del Examen Nacional de Educación Superior, ENES. Este acto se desarrolló hace pocos minutos en PIFO. Desde donde se origina la noticia, nos informa nuestra compañera Caterine Morejo. Saludos cordiales. Gracias, Víctor. Así es, hace pocos minutos, el Secretario Nacional de Educación Superior, René Ramírez, visitó a uno de los mejores puntuados del Examen Nacional de Educación Superior, ENES. Aquí en PIFO, René Ramírez señaló la importancia y las oportunidades que tienen los chicos que pertenecen al grupo de alto rendimiento. Los estudiantes tienen dos opciones. Una, estudiar acá, en cualquier universidad. Obviamente, su cupo está asegurado. Reciben un beneficio económico, una ayuda económica. Aquí también, si es que deciden quedarse en cualquier universidad. Pero también pueden elegir cualquier universidad del mundo para estudiar cualquier carrera. Ahorita, si vale la pena señalar que alrededor del 70% viene de colegios públicos. Casi uno de cada cuatro viene de zonas rurales. Y en este caso, visitamos a Grace, que es la estudiante mujer con más alto puntaje. Y vamos a visitar ahora también a Daniel, que es el hombre con más alto puntaje. La sacaron 990, altísimo. Y Daniel sacó 995. Hasta el momento, más de 700 jóvenes ecuatorianos se encuentran estudiando en las mejores universidades del mundo. Este es el anhelo de Grace Aijaje, que alcanzó un puntaje de 990 sobre mil. Me emocioné muchísimo. O sea, todo el mundo dijo, sí, te puedes ir al exterior, a donde tú quieras. Entonces, me emocioné porque yo solo quería irme a la central. Entonces, ahorita tengo que estudiar full, ver que la carrera que quiero es psicología industrial o clínica, cualquiera de las dos. Entonces, quiero ver que universidades del exterior me pueden ofrecer eso. Y yo al inicio le decía, o sea, es imposible yo llegar a esos beneficios. Cuando veía a los chicos, me ilusionaba. Y de ahí, cuando me dijeron que sí podía ser capaz, entonces yo dije, bueno, mi prioridad es el cupo. Y si es que logro la beca, pues gracias. Y ahorita me dicen que tengo la beca, me pueden apoyar en lo que quieran. O sea, es grandioso, es grandioso. Me encantó. Y espero que sigan ayudando así los chicos, porque hay varios chicos que desean estudiar en el exterior, desean estudiar o no tienen las posibilidades. Entonces, es una gran ayuda. Sin duda, la política del Gobierno Nacional de reconocer a los estudiantes está dando frutos. Con esta información regresamos a Estudios. Buenas tardes. Gracias, Katy, por ese completo informe. Y buenas tardes para ti también. En otro tema, hoy concluye el plazo que tiene la Universidad Andina para convocar a un proceso de consulta previa para designar su nuevo rector titular. El Consejo de Educación Superior, SES, estableció hasta el 15 de octubre como fecha límite para designar al nuevo rector. En este contexto, el Secretario Nacional de Educación Superior, René Ramírez, reiteró el llamado al diálogo para la designación de esta autoridad. No hay cómo emitir sanciones porque en este momento no existe un rector titular. Es un tema de competencia, como hemos señalado, de la Universidad Andina. Quedó claro de quién existe voluntad de solucionar el problema, quién no asistió a la convocatoria para realmente solucionar el problema, el impas, pero nosotros estamos mediando. Los que tienen que solucionar el impas se llama Universidad Andina. Esperemos, veamos qué pasa el día de hoy, pero obviamente la universidad, mientras no nombre un rector titular, en este caso para que dé paso a la consulta, está en acefalía. Entonces, es un problema de la universidad. Nosotros hemos hecho una invitación. Lamentablemente, el doctor Breil no asistió. Nosotros siempre estamos dispuestos y hemos señalado que la comunidad decida el nombre y nosotros daremos paso a lo que la universidad decida. Nosotros no queremos poner ningún rector y si es que no envían el nombre, en ese sentido nosotros no pondremos ninguna persona porque no tenemos, tiene que decidir la universidad. En el Consejo de Educación Superior existe un artículo donde se dice que los estudiantes tienen que continuar con normalidad y los registros y los títulos serán registrados en la Cenecid a través de la Secretaría. No hay cómo emitir sanciones. En otro tema, los megaproyectos hidroeléctricos Coca-Codo Sinclair y Sopladora generan un ahorro de 100 millones de dólares al Ecuador. Sopladora es una de las ocho nuevas hidroeléctricas en el país y aprovecha el recurso utilizado por la central Pautemolino, mientras que Coca-Codo Sinclair toma el 55% de las aguas del río Coca. Las hidroeléctricas Coca-Codo Sinclair y Sopladora son proyectos estratégicos cuya inversión ya genera réditos al país mediante un ahorro de 100 millones de dólares. Coca-Codo con sus cuatro turbinas ya ha generado un ahorro de 70 millones de dólares y Sopladora ha generado 30 millones de dólares de ahorro en producción comercial antes de su inauguración, es decir, estas hidroeléctricas ya le han ahorrado al país 100 millones de dólares, compañeros y compañeras. La hidroeléctrica Sopladora tiene una potencia de 487 megavatios y un promedio de 2.800 megavatios hora por año. El proyecto tiene un avance del 99% y pese a que será inaugurado la próxima semana, Ecuador ya se beneficia con un ahorro generado desde su puesta en funcionamiento. Para ser parte del pauta integral, esta central va a generar más o menos el 14% de la energía que requiere el Ecuador. Mientras que Coca-Codo es considerada como la mayor obra de ingeniería de la historia, el proyecto hidroeléctrico toma el 55% de las aguas del río Coca para limpieza y sedimentación. Con sus cuatro turbinas alcanzó el millón de megavatios hora de generación, lo cual representa 750 megavatios de energía eléctrica. Una vez que entren en funcionamiento las cuatro turbinas adicionales, sumarían un total de 1.500 megavatios. Es una obra de mucha trascendencia que va a aportar mucho económicamente al país. Ya no tenemos cortes, nuestros electrodomésticos están protegidos. Estas obras, además de contribuir al desarrollo energético, aportan en la generación de empleo en las zonas de influencia. A raíz de lo que llegó Coca-Codo Sinclair ha aumentado automáticamente lo que es el ingreso económico para las familias y ha mejorado. Así se demuestra que los recursos de los ecuatorianos se encuentran bien invertidos en obras que garantizan la soberanía energética del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano, le contaremos precisamente sobre el registro de incidentes en este feriado. Tenemos un balance al volver. Inicio de espacio promocional. Radio Libertad Comunicado a todos los cacaoteros del recinto Mosquito. La Libertad. El quintal de cacao Seymil Sucre. Un señor llamado Papá Cacao. Leumeni Candelario Álava Párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Usted está viendo Tele Ciudadano. Tu voz, tu país. La inteligencia no es una capacidad, es una actitud. El hacer ciencia en el Ecuador ha sido una cosa única para mí. Esto es un espectáculo, es impresionante. Sí. La ciencia y la tecnología tienen un poder transformador. Yo creo que los ecuatorianos sí podemos hacer cosas para resolver nuestros problemas. Yo creo en el talento ecuatoriano. Vengan a saciar su curiosidad. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación no están realizando bien su trabajo. Como ecuatorianos digo la verdad que no, porque en la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos, como lo dije antes, para que realmente difundan algo bueno para los niños. Eso tenían que los medios de comunicación brindar más programas educativos en la televisión, que realmente impunda paz, amor, conciencia, hermano. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. ¿Cómo crees que debería ser la obra de los medios de comunicación? Literalmente en la provincia, Broche de Oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas y los tejados una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orense. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos informando. Se crearon cuatro consorcios para la oferta de servicios específicos en insumos hospitalarios, servicios petroleros, la conformación de un parque industrial y un centro de servicios turísticos y hoteleros. El vicepresidente Jorge Glass afirmó en el enlace Ciudadano 488 que la mediana empresa se abre paso en el mercado internacional. Los miembros de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, CAPEIPI, se asociaron en cuatro consorcios para ofrecer servicios específicos. Con esta medida innovan y apuntan al crecimiento de sus empresas y al desarrollo del país. El vicepresidente Jorge Glass fue testigo de honor de la firma de conformación de los consorcios. La CAPEIPI, que además quiere ser ahora una Cámara Nacional de Pequeña y Mediana Industria, todo el respaldo. Estos compañeros nunca se quejan. Siempre proponen, trabajan más, se esfuerzan y ese es el tipo de empresarios que además, dicho sea de paso, la pequeña y mediana empresa es la que más empleo genera en el Ecuador. Los nuevos consorcios están enfocados en la exportación de insumos hospitalarios, la presentación de bienes y servicios para la industria petrolera, conformación de un parque industrial y un centro de servicios turístico y convenciones. En la firma y en la consolidación, que va a marcar un hito en la historia de esta Cámara, la conformación, no de los clústeres solamente para hacer negocios, sino un modelo asociativo que nos permita salir adelante como empresas nacionales. Los 127 socios de la Cámara de Pichincha están convencidos de que las políticas del gobierno son el soporte para emprender nuevos negocios. Este consorcio generará 500 nuevos empleos, 1.200 empleos que se reactivarían y aproximadamente un volumen de negocios de 150 millones de dólares. Se estima que solo entre los sectores hospitalarios, petroleros y de convenciones se generen 950 empleos, se reactiven otros 1.200 y se den oportunidades de negocio por 237 millones de dólares. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. 3.500 escrituras fueron entregadas a agricultores de la SUA y con esto se les garantiza la propiedad y legalidad de sus tierras, gracias al proyecto de legalización masiva en el territorio ecuatoriano. 3.554 agricultores de la provincia de Azuay hoy cuentan con títulos de propiedad entregados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura. Los títulos de propiedad se convierten en una herramienta para que los agricultores emprendan nuevos proyectos. Había 1.4 millones de hectáreas que no estaban regularizadas la tenencia de la tierra. Es decir, estamos en casi un 80% de la meta y estoy seguro que hasta el 2017 habremos concluido con este desafío de alcanzar el 1.4 millones de hectáreas en manos de nuestros pequeños agricultores y con un título de propiedad. A través de este programa de legalización de tierras se permite el acceso democrático de la tierra y el desarrollo económico y social de los agricultores del país. Tenemos una herramienta más para llevar adelante nuestro trabajo, para producir y a su vez para poder subsistir en esta vida. Queremos agradecer al nombre de todo este pueblo, este verdadero pueblo que se merece esto y mucho más, por la labor cumplida y por la labor hecha hacia el beneficio de nosotros. Los beneficiarios ahora podrán acceder sin problemas a los créditos que ofrece BAN Ecuador. Según informó la cartera de agricultura, en cuatro años se ha superado la entrega de 280.000 escrituras a nivel nacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. 7 millones de dólares se han invertido en regalías anticipadas para las comunidades cercanas al proyecto minero Río Blanco, cifra que confirmó el vicepresidente Jorge Glass en el enlace 488. Río Blanco es el primer proyecto de mediana minería que se lleva adelante en Ecuador. Sobre su ejecución, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, manifestó que es llevada a cabo de forma responsable con el medio ambiente, con la comunidad y con los ciudadanos. Aquí el único camino posible para la minería es la minería responsable. Responsable primero con el medio ambiente, segundo con las comunidades, con la sociedad, con los ciudadanos y ciudadanas y tercero una responsabilidad económica también para con el Estado que está establecida en nuestras leyes. En Azuay, zona donde se ejecuta el proyecto minero, se han invertido alrededor de 30 millones de dólares en regalías anticipadas, de los cuales 7 millones de dólares se han destinado a las comunidades que se ubican alrededor de Río Blanco. Sería bueno que se dé una minería responsable porque por nuestro sector también hay minería y se ha pedido a los ingenieros que trabajen en las minas de que se haga una minería responsable porque si sería factible para tener fuentes de trabajo, que eso es lo importante para nuestros pueblos. El proyecto Río Blanco cuenta con una inversión de 28 millones de dólares y generará 400 empleos y más de 100 mil empleos indirectos. La concesión de este proyecto es de 11 años. Se estima que durante ese tiempo el beneficio para el país sea de más de 191 millones de dólares por conceptos de regalías, utilidades laborales, impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. En el feriado, las provincias de Manaví y Esmeralda recibieron a centenas de turistas. Para atraer a los visitantes, las autoridades efectuaron actividades como festivales gastronómicos, deportes extremos y conciertos. La llegada de turistas a Manaví y Esmeraldas superó expectativas. Las playas de estas provincias estuvieron completamente llenas. Para atraer a los visitantes en Manaví, el Ministerio de Turismo preparó 15 eventos entre festivales gastronómicos, deportes extremos y conciertos. Se estima que un promedio de 3 mil visitantes ingresaron por día a las playas de los Frailes en la Reserva Machalilla, en tanto que Crucita atrajo a los amantes del surf. Es muy lindo, no es muy bello. Sus playas son extensas, hay buenas olas todo el año y la gente es muy amable. Ahorita está muy cambiado en vista de los últimos acontecimientos que han pasado. Veo que ya está comenzando a llegar gentecita. En Esmeraldas, el panorama también fue positivo. La masiva afluencia de turistas llenó los hoteles cuyas habitaciones habrían sido reservadas con una semana de anticipación. Más de 40 mil visitantes disfrutaron del radiante sol, el mar y las extensas playas de Atacames, Tonsupa, San Lorenzo, Las Palmas, entre otras, donde realizaron paseos acuáticos en las bananas, parapentes y avistamiento de ballenas corobadas, disfrutando así de los atractivos que ofrece la provincia verde. Hay ambiente familiar, deportes de aventura, parapente, que es muy tranquilo, muy relajante, muy bonito. No se olviden que nosotros estamos acá como siempre con los brazos abiertos, esperándole para así nos brindar ese calor, ese amor para que sigan viniendo y nos sigan impulsando, para impulsar nuestra economía. Sin duda, este feriado fue exitoso para reactivar el turismo y la economía de estas provincias que se vieron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y, además, fue la oportunidad perfecta para enamorarse de la belleza de la costa ecuatoriana. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En este feriado disminuyó el registro de incidentes. Esto fue posible gracias a que las carreteras se encuentran en óptimas condiciones, además porque la ciudadanía tomó precauciones en las vías. En este feriado, los incidentes en las vías disminuyeron con respecto al año pasado. Durante los tres días de vacaciones, se registraron 60 siniestros de tránsito, 52 personas heridas y dos personas fallecidas en el Distrito Metropolitano de Quito, con lo que se establece una reducción que va del 44% de eventos en 2015 a un 30% en 2016. En este sentido, el buen estado de las vías a nivel nacional ha sido vital, pues el 94% de la red vial estatal está en óptimas condiciones. Las vías hacia Manaví y Esmeraldas estuvieron completamente habilitadas, por lo que los turistas pudieron visitar a estas provincias. Asimismo, el M-Top informó que las vías Riobamba, Macas, la vía Ciccic-Matanga-Gualaquiza en la provincia de Morona-Santiago y la vía Lumbaquí-Julio-Andrade en la provincia de Sucumbíos estuvieron habilitadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Inicio de Espacio Promocional Noticiero Ciudadano. Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes, Víctor. Nos encontramos en el Palacio de Gobierno de República Dominicana, donde se afinan los detalles de lo que será la ceremonia de posesión del segundo mandato de Danilo Medina, quien obtuvo en las últimas elecciones una votación histórica, el 62%. A esta ceremonia han confirmado su asistencia varios mandatarios de la región, como Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, también Evo Morales de Bolivia. Asimismo, el presidente Rafael Correa llegará esta medianoche. Sobre esta visita, los residentes ecuatorianos aquí en República Dominicana sienten mucha expectativa y orgullo de tener un presidente como Rafael Correa. El pueblo dominicano conoce de sus obras, conoce de su eficiencia de gobernar Ecuador. Y yo creo que el pueblo dominicano, y al menos nosotros, sentimos una buena expectativa porque es un presidente muy admirado. Bueno, realmente estamos muy a la expectativa de que nuestro presidente Rafael Correa haga su visita a la República Dominicana. Porque él es un líder de América Latina y el mundo, y todo el mundo está pendiente de su llegada aquí. Es un hombre muy admirado, muy reconocido por el trabajo que ha hecho en Ecuador, y es uno de los presidentes con más puntaje en haber hecho bien su trabajo en Ecuador. Y República Dominicana admira mucho al presidente Rafael Correa. Bueno, la mayoría de gente con la que yo me he comunicado aquí, ellos están muy admirados de que el trabajo del presidente Rafael Correa haya disminuido la pobreza en Ecuador y haya emprendido con proyectos sociales en beneficio a la gran mayoría de nuestro pueblo. Danilo Medina asume así su segundo mandato con una gran experiencia acumulada, que lo hace conocedor de las necesidades de los dominicanos, para así seguir impulsando proyectos en beneficio de esta población. Mientras tanto, nosotros seguimos a la expectativa del arribo del presidente Rafael Correa a la medianoche de este día. Volvemos contigo, Víctor. Gracias, Jenny, por ese completo reporte. Estaremos atentos en nuestras próximas emisiones a esa cobertura especial. Es momento de revisar información internacional a continuación. Hasta el momento, cinco personas fallecidas y más de 20.000 han sido evacuadas, mientras que en Filipinas la situación se agrava también a causa de las fuertes lluvias. Más noticias en el siguiente resumen. En Estados Unidos, las lluvias torrenciales azotan al estado de Luisiana, donde al menos cinco personas han muerto y más de 20.000 han sido evacuados. Unas inundaciones sin precedentes, según el gobernador de Luisiana. El temporal también ha afectado al vecino estado de Mississippi. El presidente Barack Obama ha declarado el estado de catástrofe natural en la región. Alrededor de 1.700 personas de la Guardia Nacional continúan con las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas en sus casas. Tras varios días de copiosas precipitaciones en Filipinas, el número de víctimas subió este lunes a seis. El número de afectados supera a los 80.000, de los cuales más de la mitad se encuentran refugiados en albergues. Los muertos incluyen a tres hombres y dos chicas que perdieron la vida en Manila, cuando les golpeó una barra de control de acceso que arrasaba la riada. La sexta víctima mortal es una joven de 19 años, que se encontraba de vacaciones con su familia en la norteña provincia de Batán, cuando se la llevó la crecida de un río. En Siria, cerca de 70 civiles murieron en las últimas 24 horas, luego de que el régimen sirio intensificara los bombardeos en las zonas controladas por yigadistas y rebeldes en Alepo y otras regiones del norte del país. Alepo es el punto estratégico del desarrollo de la guerra, que devasta a Siria desde hace cinco años. Está desde el 2012 dividida entre los rebeldes que ocupan los barrios orientales de la ciudad y el régimen presente en los barrios occidentales. En Afganistán, al menos una decena de personas resultaron heridas este lunes al estallar un coche bomba cerca de la Embajada de Estados Unidos. Informaron medios locales. El ataque ocurrió en la zona diplomática de la capital afgana, en donde se encuentran varias embajadas internacionales, incluyendo la de Estados Unidos, además del Ministerio de Defensa del país. De acuerdo con los medios, el objetivo de la bomba era un vehículo de la Armada Nacional afgana. Retornamos a temas nacionales. La bioespuma es un material parecido a la esponja, hecho con residuos de productos vegetales. Este emprendimiento del joven ecuatoriano Luis Pérez fue el tercer ganador del concurso Liga de Emprendedores de la Corporación Financiera Nacional. Ecuador es sinónimo de emprendimiento. Luis Pérez, joven azuayo, es ganador del tercer puesto del concurso Liga de Emprendedores, una iniciativa realizada por la Corporación Financiera Nacional. La espuma crece, esto como resultado de dos años y medio de esfuerzo, de análisis, de trabajar en un laboratorio de la Universidad de Cuenca, hasta obtener lo que denominamos la bioespuma, ya que utilizamos para reemplazar materia prima importada, utilizamos lo que es la melaza. Este material parecido a la esponja está hecho con residuos de productos vegetales. Este es un modelo matemático, 100% hecho en Ecuador. Vamos a compararla con una espuma convencional, viene hecha de un material que es derivado del petróleo, retiramos ese 100% material derivado del petróleo y colocamos un 42% más o menos de melaza. Y realmente el software nos emite ya la formulación. Lo que se hace ya es pesar y mezclarlo en el reactor, en un molde y listo para poder comercializarlo. Este es un material multiusos que se puede utilizar para la fabricación de muebles, colchones, plantillas de zapatos y tapicería de autos. La bioespuma es una buena esponja, 60-70% mejor a nivel de las otras esponjas. Por la elasticidad, la cauchosidad que tiene, suave, es rentable. La tradición es que nuestros futuros profesionales no sean buscadores de empleo, sino sean creadores de puestos de trabajo. Innovar es progresar. Luis Pérez recibió 21 mil dólares como premio en la Liga de Emprendedores, monto que será utilizado directamente en materia prima para su emprendimiento. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Aquí finalizamos, pero no podemos dejar de agradecerles por su sintonía constante y también a todo el equipo de producción que hizo posible que este proyecto se cristalice. Los esperamos en nuestra emisión de las 19 horas. Hasta entonces. Inicio de espacio promocional.